Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los hospitales que recibirán este aporte económico, que por supuesto representa un alivio financiero, son el Hospital La María, Bello Salud, el Hospital Mental de Antioquia y el Hospital San Rafael, ubicado en el municipio de Itagüi, entre otras instituciones que prestan estos servicios de salud. Por supuesto, esto garantiza la prestación del servicio adecuado en temas relacionados como consultas externas, urgencias no vitales y cirugías programadas. En el siguiente informe les contamos los detalles. Los recursos dirigidos por la Gobernación de Antioquia permitirán el pago de la nómina del personal de salud y de proveedores en 10 hospitales que están en riesgo medio y alto por iliquidez. Son San Rafael de Itagüi, La María, el Hospital Mental de Antioquia, Bello Salud, César Uribe Piedraíta de Caucasia y los hospitales municipales de Alejandría, Angelópolis, Andes, Armenia Mantequilla y Barbosa. Recibimos con mucho agrado esta gran noticia que nos regala el señor Gobernador de Antioquia y la Secretaría de Salud del Departamento al asignarle 36 mil millones de pesos a 10 hospitales públicos asociados en nuestra agrediación. Vemos con muy buenos ojos cómo el departamento ha contribuido para el mejoramiento de estos hospitales en cuanto al pago de las nóminas de sus funcionarios y de algunos proveedores. Los aportes buscan garantizar la prestación de servicios como consultas externas, urgencias no vitales y cirugías programadas sin interrupción.